Pasamos a otros temas. El gran incendio que se presentó el día de ayer en Cartago se suma a la inmensa cantidad de siniestros que se han presentado en este 2024. Imagínense que en apenas 16 días ya se reportan más de 700 emergencias por fuego atendidas por los bomberos, quienes por supuesto están en alerta. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro compañero Gustavo Castro nos trae todo el detalle de esta información. Adelante Gustavo, un gusto saludarlo. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Correcto, y es que bomberos incluso hace un llamado a la población en cuanto a la prudencia, ya que en promedio se está registrando un incendio cada media hora en nuestro país. Una unidad de bomberos visitó la mañana de este martes el lugar del siniestro. Aún había mucho trabajo pendiente tras el incendio que consumió mil metros cuadrados de una recicladora este lunes desde la tarde. Las labores iniciaron el día de ayer, inmediatamente que se dio el incendio. Las labores que se ejecutaron fue revisar cuál fue el área que estaba siendo afectada, cuántos metros cuadrados estaban siendo afectados. Se hicieron entrevistas y se hizo una ubicación preliminar del punto de origen. El día de hoy, obviamente, después de terminar la labor del descombreo, los compañeros de la unidad de ingeniería, del área de investigación de incendios, se encuentran el lugar para poder determinar realmente cuál fue el punto de origen. Y en ese punto de origen que se determinó ayer, poder encontrar una fuente de ignición que podamos relacionar con el inicio del incendio. Al igual que bomberos, Cruz Roja se empleó a fondo con la emergencia. La Cruz Roja Costa Rica se atendió un total de 25 personas en el sitio, de las cuales siete fueron trasladadas al centro hospitalario más cercano, la clínica de Ríos. Dentro de ellos fueron siete los trasladados, uno en condición crítica y seis en una condición urgente. Un menor de edad con problemas respiratorios. Tras ocho años de trabajar en la recicladora, Manuel Castillo llegó este martes a colaborar en las labores de limpieza. Bueno, cuando un cuarto circuito que agarró ahí, le dije que vinieron a tiempo los bomberos y no agarró más incendios. Entonces pudieron cambiar lo que pudieron, pero lo demás se quemaron, los montadores montacargas, se quemaron las máquinas de embalar y todo eso. Hubo problema en el abastecimiento de agua, por lo que se requirió la ayuda del gobierno local. El agua del acueducto municipal fue un total de 130 mil litros de agua municipal que se estuvo brindando para este incendio y hoy con gestión ambiental vamos a estar removiendo los escombros para evitar algún tipo que vuelvan a ocasionar este tipo de incendios. Hasta este 14 de enero, bomberos registraban la atención de 715 emergencias por fuego. Es por eso que hacemos un especial llamado para no hacer quemas, para que los niños no jueguen con fósforos y para que los lotes se mantengan limpios y no amenacen propiedades. La vida es lo más importante. Prevenga un incendio, evitar cualquier tipo de quemas, mantener los lotes baldíos libres de basura y maleza, evitar que los niños tengan acceso a fósforos y encendedores. En cuanto a incendios en vegetación, se contabilizan 627 contra 521 que se atendieron en el mismo periodo de 2023. Además, ya se atendió el primer incendio forestal de la época seca. La institución atendió 40 incendios en vehículos. Hasta el día de ayer, entonces, se contabilizaba la cantidad de 49 incendios estructurales en los primeros 15 días de este 2024, por lo cual, reiterar el llamado a la precaución por parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para evitar mayores inconvenientes. De la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. En el estudio principal, ustedes continúan con más información en noticias.